San Cipriano, Oración para Dominar a una Mujer con Mal Genio Hoy, en este momento, invoco a San Cipriano, Santo de los Santos, con la voluntad de hierro y la convicción que así será, me acerco a ti, mi Santo Adorado. Te pido que abras las puertas de tu poder para poder dominar a una mujer con mal genio. San Cipriano, Te pido que toda tu fuerza sea para dominar su cuerpo, alma y mente de, nombre de la mujer a dominar, puesto que su mal genio no tiene explicación. Sé que estará bajo mis dominios mentales y personales para que venga a mí sin problemas. Amadísimo San Cipriano, Te pido que me cedas la voluntad de su cuerpo, mente y alma, para hacer que ella sienta amor hacia mí. Amado San Cipriano, Permite que pueda dominar a esta mujer, nombre de la mujer a dominar, para cumplir mi acto de amor. Amado San Cipriano, Poderoso Santo, Tuyo es la gracia, Tuyo es mi fe y agrado. Amado San Cipriano, Por el poder conferido de ángeles blancos y oscuros, por las divinidades que acuden a tu presencia, pido el dominio de, nombre de la mujer a dominar. Amado San Cipriano, Adorado Santo, San Cipriano, Te pido que me concedas la gracia de tener en mis manos a, nombre de la mujer a dominar. Permite que a distancia escuche que la llamo, para que se haga mi voluntad sobre la de ella, y que así pueda amarme como siempre debió ser. San Cipriano, Mi Santo Bendito, Tú que eres poder divino, por la gracia de Dios Todopoderoso, te pido que mi petición sea atendida. Mis fines no son de maldad, solo de amor hacia la mujer, que no entiende que su mal genio me hace daño. Por la gracia de Dios, la Sagrada Virgen María, y Tú Santo Divino Cipriano, ya que Tú sabes la condena de vivir y ser juzgado injustamente. Concédeme la gracia de obtener un favor Tuyo, para que puedas salir de esta fría soledad. Amén. Reza tres Padres Nuestros y dos Ave Marías. Dominar a alguien resulta fácil si tienes fe, es por ello que te enseñaré cómo lograrlo con esta oración muy efectiva. Esta oración es para aquellas personas que no han podido tener la felicidad de tener pareja, porque han sido rechazados o abandonados. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.